Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este, su programa Al Diablo con la Cultura. Un programa que busca llevar a sus hogares lo mejor del conocimiento. Una oportunidad para estar al alcance de los mejores educadores a nivel global. Que nos compartirán sus experiencias y conocimientos para este mundo cada vez más necesitado de información. Dicho esto entonces, señoras y señores, damos pase pues a esta nueva edición de su programa Al Diablo con la Cultura. Ya estamos de vuelta en este, su programa Al Diablo con la Cultura. Y como es obvio, en estos momentos lo que tenemos que hacer es algo muy importante. Tenemos que dar pase al gestor de este programa. Él es presidente rector del Colegio de Investigación y Docencia del Perú. A su vez también es presidente rector de la Universidad de la Experiencia y el Saber Universal, UNEXO. Vamos a develar entonces el misterio. El doctor Luis Antonio Mateo Muñoz. Buenos, 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 buenos. ¿Cómo está doctor? Doctor, bienvenido a esta su casa. ¿Cómo se encuentra? Muy bien y con una actitud excelente, una actitud primaveral, una actitud de reverdecimiento y florecimiento. Bienvenidos a dos distinguidas personalidades que hemos invitado el día de hoy para conversar un tema que es de suma actualidad. Esto es una educación para un mundo nuevo y un mensaje para analizar y discutir la necesidad de una cultura libertaria, de una cultura que sea una respuesta a la cultura de dominación y dependencia. Bien, en esta oportunidad tenemos la representación desde los Estados Unidos y otra desde el México. Así que vamos a enriquecer nuestra forma de mirar y conceptualizar el mundo de hoy. Y doctor, ¿quién es nuestra primera invitada el día de hoy? Hemos invitado por considerarlo de sumo interés de carácter intelectual y de mucha familiar a la doctora María Eugenia Jordán. Ella es licenciada en educación familiar. De tal manera que su apreciación importa mucho porque la crisis que vivimos y que se vive en el sistema educativo es una crisis donde se debe hacer participar a la familia. Así que ella es lo que se ve. Asimismo, tenemos la invitación al doctor Mario Rack Schostler, que es de México y con su brillante sabiduría y conocimiento, nos va también a la nueva educación en el mundo, justamente con un mensaje para generar una cultura libertaria versus la cultura de la obligación y dependencia generalizada quizás en América Latina. Bien, entonces estamos invitando a la doctora María Eugenia Jordán para que nos ilustre con esa sapiencia que nos vienes a vivir con mensaje en la educación. A esa educación que es base fundamental en la organización y desarrollo de las sociedades como es la educación inicial. Adelante, doctora María Eugenia Jordán. Adelante. Bienvenida, doctora, ¿cómo está usted? Ahí está su casa, al diablo con la cultura. Gracias al doctor Luis Mateo Muñoz, está aquí con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estaré en este excelente programa. Con un nombre muy especial que nos hace pensar mucho y realmente que solamente no nos debemos dedicar a los miembros, que en esta experiencia nos hace mucho. En cuanto a los miembros. La vida se hace mucho. Tiene experiencia de diferentes instituciones. Soy, 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 hoy en los miembros, en los miembros, en Estados Unidos. Entonces tengo ya mucha experiencia de lo que es, de educación de los miembros americanos. Y bueno, también trabajo con las familias locales. ¿Y cuál es el tema que usted va a abordar y nos va a enriquecer el día de hoy? Bueno, la educación inicial, ¿no? Porque con la educación inicial es que estamos nosotros formando a las nuevas generaciones. Entonces, tenemos realmente que ponerlo. Y aquí tenemos la suerte de que comienzan a recibir niños en los centros infantiles desde las tres semanas de vida. Entonces, prácticamente las personas que son en cargo de los niños pequeños que van llegando a los centros infantiles tienen que ser muy dedicadas a estos niños, tienen que buscarles su trabajo y tienen que tener mucho amor porque las madres están dejando a un bebé en brazos de una persona que les va a dar ese calor humano que los niños necesitan mientras sus padres están ausentos. Otros infantiles pues trabajan desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde y tenemos a los niños que están hoy en su edad realmente en casa de casa. Entonces, la formación que se le da al niño no solamente es intelectual, sino también se tienen que desarrollar valores, ¿no? Esa es la rama de mi carrera, enseñar a menores, a ayudar a las madres jóvenes, a saber educar a niños de todos los niños manuales para las mamás, ¿no? Entonces, ellas siempre están preguntando eso y siempre hay que darle las respuestas conmigo. Aparte de eso, para las personas que trabajan con nosotros, necesitamos tener personal especializado y sobre todo un personal, aparte de saber su trabajo bajo, tenga pues mucha bondad, tenga mucho amor. Un niño, sobre todo, se va a desarrollar dentro de una mente lleno de amor, de conservación, de misericordia, inclusive, ¿no? Porque es un niño que llora, no llora por gusto, a veces dicen las mañanas, no, llora porque tiene necesidad de que tenerlo. Entonces, bueno, nuestro propósito en los centros infantiles es educar a un niño desde las tres semanas de edad hasta los cinco años, donde ya pasan al colegio grande, que le decimos, ya pasan en la educación primaria, y porque allí tienen que estar preparados a saber convivir con el niño más grande, ¿no? con el mundo que les espera. Bueno, dentro del desarrollo que se les da a los niños es solamente un desarrollo físico, un desarrollo intelectual, un desarrollo espiritual. Tratamos de que se les dé una educación completa para que ellos puedan sobrevivir a un mundo grande que les espera más adelante. Tengo muy buenas experiencias, a mí me ha tocado dirigir a diferentes institutos dentro de acá, tanto de los estados como privados, así como de entidades mundiales, como de la Organización Mundial de la Antioquia, donde he sido directora, por aquí no sale. Entonces, allí hemos tratado también de educar a los niños dentro de la diversidad cultural, y con respeto a otras culturas, con respeto a otras razas, inclusive. Y bueno, esa es mi transmisión, una visión mundial, pero sobre todo, como dije, una visión que le gusta el binario. Muchas gracias por su brillante presentación. Y como es obvio, a estas horas es importante preguntar, doctor, ¿cuáles son las preguntas que usted considera oportunas en este momento? Adelante, por favor. Gracias. La crisis educativa cada vez sigue aumentando, y entonces debemos poner la mirada más en la educación inicial. Le preguntaría yo, ¿cómo pensaríamos mejorar la educación inicial, no solamente en el sol, sino también en la familia? Bueno, como dije en el sol, no solamente en el sol, sino también en el sol, sino también en el sol. Tenemos que tener también muchas conversaciones con los padres, porque no es solamente que no tienen para que no tienen ni lo entreguen sano, y es también para que los padres escribieran lo que se les está enseñando. Entonces, si convierte con ellos, gracias a todos los que estuve en la vida en casa. Hemos tenido, tenemos mucho éxito con todo esto, padres de los niños que están viviendo en la vida. Gracias a todos los que aprendí con los elementos, valores, más que nada, después, después, hicieron un interés en la universidad y en los cursos que han seguido. Y vamos a los niños a también, a vivir también a la naturaleza, a las plantas, a los animales, y que más a otros, o sea, o sea, que esa es la parte que los niños deben tener. Dentro de un mundo más completo. Gracias, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Una pregunta de Suárez Díaz, un mensaje a todas las educadoras de educación inicial de Seúl y el mundo. Yo voy a repetir un mensaje a los niños y los niños a mis profesoras, ¿no? Yo creo que todos estos años he trabajado en tres años. Yo creo que es un profesional que está dedicada a niños pobres, un profesional donde vienen profesionales de distintos niveles de distintos países. Otra institución privada, donde vienen músicos profesionales, que la mayoría trabajan en el Senado, en el Senado, en el Senado, etcétera. Es porque les gusta trabajar conmigo. Pero si ustedes están aquí, horario, horario, ese salario lo pueden conseguir en cualquier otro lugar. Porque aquí estamos trabajando con vidas humanas. Son seres humanos que lo que reciban el tal lo van a llevar para toda su vida. No se olviden que nosotros somos las primeras profesoras de esta estructura. Entonces, lo que ellos reciban les va a servir para siempre, ya sea para amar la escuela o para detestar la escuela. Y si no están seguras de que pueden trabajar con niños, si no tienen la paciencia para ellos, por favor, busquen otra actividad. Gracias, doctor. Gracias. Sí, realmente extraordinario este aporte que pone a todos los profesores, a todos los docentes de educación inicial en un mejor contexto, ¿no? A tono con estos tiempos. Bien, doctor, ¿qué le parece? ¿Alguna otra pregunta, tal vez? O damos pase a la siguiente secuencia. O sea, entonces, la segunda secuencia. ¿Siguiente secuencia? Pues bien, entonces, señoras y señores, mientras nos vamos preparando ya para recibir a nuestro próximo invitado, le pedimos que se vaya conectando, vaya alistando todo con sus micrófonos, sus cámaras. Vamos entonces con este segmento comercial. Adelante, control. ¡Gracias! 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 Bien, ya estamos de vuelta en este su programa al Diabolo con la Cultura. Y después de la pausa comercial, doctora, por favor, sus palabras finales para nuestros televidentes. Adelante. Bueno, estimado Raúl César Luzores, doctor Antonio Muñoz, muchas gracias por todas estas oportunidades que nos ha dado, porque nos ha dado el dinero real. Ahora, la fusión de estos tiempos me parece magnífica, porque nos está dando mucha más visión en el mundo entero. Así que muy agradecida por esta oportunidad y bueno, se resta una próxima vez. Aquí estamos en Estados Unidos para recibirlos en cualquier momento. Bien, doctor. Entonces, ¿estamos listos ya para nuestro siguiente invitado? Bueno, está con vosotros ya el doctor Mario Abad Soster, quien nos va a hablar sobre la educación y principalmente sobre su mensaje de una nueva cultura, de una cultura sustentada en la libertad, en el pensamiento de las posibilidades, en ese pensamiento basado en el desarrollo de ese espíritu creador. Doctor Mario Abad Soster, siempre es una gran alegría y un gran honor quiero tenerlo a usted y que sea así en lo sucesivo. También a la doctora María Eugenia Cordán, siempre tenerlos en nuestros programas del Colegio de Investigación y Docencia del Perú y de la Universidad de la Experiencia y el Saber Universal, llevando el mensaje por una humanidad pensante, una humanidad creadora y constructora de la nueva dignidad humana. Adelante, doctor, con su exposición, con sus ideas, que lo vamos a escuchar muy atentamente. Muchas gracias, doctor Mateo. Bueno, me encanta esta invitación. Gracias a Raúl César Osores. Gracias también. Me encantó y es un privilegio haber compartido esta, digamos, esta participación con María Eugenia Cordán. Yo les hablo desde México, pero les aclaro que soy orgullosamente huancaíno y radicado en México desde hace 42 años. El día de hoy, pues, lo que quisiera es hablar acerca de la educación para mejorar el sistema educativo. Unas 10 ideas para mejorar la enseñanza, para mejorar los valores. O sea, a nuestros países en América Latina les hace falta mucho. Entonces, si gustan, ese es el tema que voy a abordar. Gracias, Raúl César, porque es un privilegio estar en este programa. Y al final, a mí me gustaría también hacer una preguntita al conductor, al productor del programa. Bueno. Bueno, nosotros encantados y gracias por esas palabras hacia nosotros, pero en realidad el honor de tenerlo aquí no es exactamente a mí, sino gracias a la gestión que está haciendo el doctor Luis Antonio Mateo Muñoz para tenerlo aquí en el programa. Bien, entonces continuamos. Adelante con el tema, por favor. ¿Cómo no? Bueno, este, primero, yo creo que pondría en contexto esto con un ejemplo. ¿Qué sucede cuando un niño es dejado por sus padres, es tolerado por sus padres, cuando va a un supermercado y se embolsa unos caramelitos? El niño tiene cinco años y el papá y la mamá lo festejan y dicen, mira, qué listo, qué vivo es este niño. Y entonces el niño cuando tiene doce años, pues ya se está tomando todas las propinas que están en las mesas en un restaurante y los papás dicen, mira, es un buen financiero, va a ser una maravillosa persona. A los dieciocho años ese niño ya está, ya llegó a la universidad y se pone a robar los iPhones de sus compañeros. Y entonces los papás dicen, qué listo, este está destinado a ser político. Y después cuando llegan los veintidós años ese niño está robando autos y los papás dicen, qué maravilloso, cómo cambia de autos todas las semanas. Entonces, aquí estamos viendo la falla estructural de un sistema educativo. Entonces, primero, para poder aclarar este concepto, este ejemplo que les he puesto es un ejemplo real. Es un ejemplo real con estudiantes de la universidad. Y entonces, aquí, la educación, bien lo dijo María Eugenia Jordán, bien lo dijo, es necesario reforzar los valores, reforzar la espiritualidad, no solamente los conocimientos. Entonces, nos urge en todos los países y en cada uno remarco que debemos optar por un pacto educativo que otorgue estabilidad al sistema, no solamente al sistema de conocimientos y a la normatividad, sino que, por ejemplo, en México, donde radico desde hace cuarenta y dos años, ha habido, o sea, han tenido lugar ocho distintas leyes desde la restauración de la democracia. Podemos hablar de todo, pero no me voy a detener en este aspecto. En el Perú ha habido seis leyes educativas. ¿Cuáles son los resultados? si el niño, si el adolescente, no sabe ni escribir, no sabe ni poner una palabra, no conoce ni quiénes son los héroes que nos dieron patria. Y ese es un problema verdadero. Y eso es un problema que no tiene ni ortografía, no conoce sintaxis, no conoce la gramática. Y tampoco lee. Tampoco lee. tenemos un grave problema en la formación de jóvenes. Y entonces cuando llegan a la política no saben ni leer y no saben definir conceptos. No tienen idea de lo que es el sistema. Para mejorar la educación, el sistema, necesitamos dar mayor autonomía a los centros educativos y a los maestros. Si los currículos, el contenido de los cursos se elaboran desde un escritorio por sabios que no tienen idea de lo que están planeando, vamos a tener que van a consignar, van a poner que el niño, el niño va a leer la obra Rayuela de Cortázar cuando en Europa esa misma obra se lee, se estudia en el ámbito doctoral. Pero en el Perú y en México se estudian en la primaria. Es decir, el niño no capta absolutamente nada porque está mal diseñado el programa. ¿Y quién es el responsable? Hay que ver quién es diseño. Después, en tercer lugar, hay que prestigiar la evaluación. Pero la evaluación no decir a ver, estudia para tu examen. Hay evaluaciones individuales colectivas en la evaluación, la escuela se convierte en un parque de diversiones. Mediante ella hay que constatar la eficacia de los métodos. Entonces, si el método está fallando, hay que cambiar el método. Pero no se trata de un esquema partidista o de un esquema gubernamental. Hay que darle cimientos a la educación. en cuarto lugar, ahorita repito los puntos, en cuarto lugar, si los colegios, los centros educativos, las universidades, se convierten en instituciones masivas, entonces la educación personalizada pierde sentido. y hay que disminuir el número de alumnos por aula y como alternativa poner profesores en grupos grandes, cuando son dos, hay que dividir en dos, pero normalmente lo recomendable es que un aula no sobrepase los 20 alumnos. Cuando se sobrepasa, ni el profesor tiene la capacidad, ni el alumno tiene la comprensión. Entonces, los grupos reducidos son los únicos que permiten una educación personalizada y atender las dificultades del aprendizaje. Es lamentable, decía Giovanni Sartori, y lo pueden constatar en su libro Homo Vidence o la sociedad teledirigida, que el que no lee pierde capacidad de comprensión. Y eso está ocurriendo en Perú, eso está ocurriendo en México, eso está ocurriendo en nuestros países. Entonces, necesitamos replantear, replantear qué es lo que está ocurriendo, por qué, aunque las estadísticas nos digan otras cosas y los políticos digan que tienen otros datos, pues en América Latina estamos leyendo medio libro por año y eso si bien nos va y muchas copias fotostáticas. Después, en quinto lugar, hay que mejorar la formación del profesorado. La calidad de la educación solo va a mejorar si se forma a los docentes y se forma con rigor en su selección. Hay que impartir educación continua de calidad. Suena muy bonito, pero a los países, por ejemplo, Finlandia, de la nada emergió a ser un sistema educativo de excelencia en el mundo. Hay que conocer, yo no estoy diciendo que hay que copiar, o sea, hay que imponer, hay que plantear un programa educativo peruano dirigido a los peruanos, un programa educativo mexicano dirigido a los mexicanos. ¿Qué necesidad tenemos de formar grandes profesionales de la arquitectura en comunidades campesinas? Hay un mal enfoque. Entonces, en sexto lugar, hay que renovar la docencia, hay que actualizar las prácticas docentes, desterrar las clases magistrales poco motivantes que no están conectadas con la realidad. La carga burocrática quita tiempo y energía a los docentes para estar preparando sus clases. Después, necesitamos impulsar la asistencia social. Cuando sabemos que hay problemas, hay que idear programas para apoyar la educación inicial, como decía María Eugenia, hay que impulsar la educación y si fuera gratuita, el Estado tiene una responsabilidad, pero muchos niños llegan hasta sin desayunar. entonces hay que impulsar que este, haya un un sistema de asistencia social para reducir las desigualdades, pero no va a resolver las desventajas de los alumnos que provienen de familias pobres, pero es, a los alumnos de familias pobres hay que darles apoyo sexto. En octavo lugar son diez al décimo a cabo, hay que diagnosticar las dificultades, o sea, hay que detectar y a veces se detectan tarde los problemas de discapacidad, de autoestima y de salud mental, muchas veces eso se relega en el aula. Por incapacidad del sistema, los niños piensan a veces algunos que son tontos o vagos. Cuando uno tiene un niño que tiene potencialidades diferentes, hay que desarrollar esas potencialidades, no todos los seres humanos van encaminados hacia el mismo tipo de formación. Noveno punto, en el décimo a cabo, es hay que repensar el espacio, es decir, cambios en el diseño de las instalaciones y los patios de recreo. Entonces, y hay muchas escuelas que no tienen ni lo más elemental, hay muchos colegios, hay que rediseñar las aulas con distintos ambientes para diversas actividades. Y como último punto, hay que buscar fortalecer los fondos. O sea, muchas veces es una utopía soñar en más fondos. Inglaterra lo logró. Inglaterra es una potencia, pero el sistema educativo en los impuestos que la gente paga, un porcentaje de esos impuestos, que es el 1%, es aparentemente una miseria, pues de ahí se apoya la educación. Entonces, siempre hay recursos suficientes para poder mejorar. ¿Y qué va a mejorar? Primero hay que mejorar los salarios de los maestros, porque un maestro que no le alcanza y que tiene que hacer taxi en las noches, es un maestro que va a decir, bueno, esta es mi chamba, este no es mi trabajo, esta no es mi profesión. Entonces, hay que buscar afirmar que haya una ley que se destinen recursos mediante inversión, sobre todo a la red pública educativa. Entonces, en resumen, punto número uno, optar por un pacto educativo que dé estabilidad al sistema y a la normatividad. Segundo, mayor autonomía a los centros educativos y a los maestros y a los maestros en el diseño de los contenidos de sus cursos. Tercero, hay que prestigiar la educación, hay que elevar, como poder, por ejemplo, hacer grupos más selectivos y constatar que haya eficacia en los métodos de enseñanza. Cuatro, hay que disminuir el número de alumnos por aula para lograr una educación personalizada. Cinco, mejorar la formación del profesorado. Sexto, hay que renovar la docencia, hay que actualizar las prácticas docentes. Séptimo, generar un equipo de asistencia social para distinguir donde hay fallas con los niños que provienen de familias de muy bajos recursos. octavo, diagnosticar las dificultades con los problemas cuando hay gente con problemas de discapacidad, problemas de autoestima, problemas de salud mental. Noveno, hay que repensar los espacios del aula y décimo, hay que elevar, mejorar los salarios de los profesores, obtener más fondos, plantear una estrategia para que la educación sea, si no la primera, yo sugeriría que fuera la primera instancia a la que se le dedica el Producto Interno Bruto más elevado. Se logró en Costa Rica hace muchos años cuando se eliminó el ejército y se le dio la máxima prioridad a la educación. Esa sería mi participación, perdón, creo que me extendí en el tiempo. Hay veces en que hay que ser afectivo en ese asunto y sobre todo cuando el tema está bien llevado, muy bien pauteado y realmente no podíamos tomarnos la atribución de cortar tan brillante disertación. Y pues, por lo que a mí respecta, no sabría qué pregunta hacer. Más bien, doctor, usted, por favor, alguna pregunta, algo que considere oportuno, apropiado, para enriquecer este aporte del doctor? Tenemos un problema bastante serio. Se está tratando el retorno a la presencialidad y la pregunta es si se retorna a la presencialidad simplemente hay que seguir tomando el distanciamiento entre uno y otro alumno y continuar en la misma estructura o infraestructura tal como ha sido diseñado antes de la pandemia. Doctor, le agradezco la pregunta. La pandemia nos ha planteado un reto mayúsculo y entonces ahora ya esto llegó para quedarse. la educación tiene que ser vista desde dos ángulos. La parte presencial, pero no se puede eliminar la parte virtual. Ya llegó para quedarse. Yo le puedo aclarar, o sea, como maestros tenemos el reto de capacitarnos y usted me tiene ahí que en las clases, yo sigo tomando clases y me actualizo tecnológicamente. Mira qué maravilloso he descubierto una nueva beta, o sea, pero lo mismo va a ocurrir y entonces yo tengo alumnos presenciales que tienen un cupo máximo en un salón donde caben 30, el cupo máximo son 10, pero aún así, o sea, por ejemplo, tengo grupos, el grupo más pequeñito es de 30 alumnos y yo siempre pugno porque sea menor, pero, pero, ahora tengo 20 en línea y 10 presenciales, entonces, pero hay que cuidarse porque de los 10 presenciales pues ya tengo a 4 infectados, porque el joven es impulsivo, el joven es impulsivo, pero tengo muchos grupos, o sea, imagínense 8 grupos de 30, ¿cuántos van? 20, 20, más, un gran curso donde tiene 300 y pico de inscritos, va a ser una plataforma muy grande, entonces, yo estoy feliz con todo esto, pero, hay que entender que la pandemia nos ha puesto un reto, los maestros tienen que elevar su nivel, tienen que utilizar las tecnologías, ya la educación presencial es parte, es una parte de la educación, pero esto se va a llamar seguramente en el futuro aulas híbridas, aulas híbridas que tienen una parte presencial y una parte virtual, esto llegó para quedarse, y es la tendencia mundial. Bien, doctor, nosotros, bueno, hay una experiencia que le hice el año pasado donde aplicamos el autoinvertido a partir del giro copernicano del mundo recuerda que siempre se dijo que el sol tiraba alrededor de la tierra, pero luego Copérnico dijo que no era así, que la tierra tiraba alrededor del sol, esta misma función la llevamos al centro educativo y decimos lo siguiente, si antes la enseñanza fue el centro de todo, inclusive la, el adagio, la letra entra con sangre, si esto fue así y el el cerebro humano, el ser humano tenía que girar en torno a la enseñanza, hoy encontramos que es la enseñanza la que debe generar alrededor del ser humano, alrededor del sistema neuronal humano, entonces se está produciendo algo que implica las aulas divertidas. Si antes el profesor se esmeraba y preparaba sus clases para exponerlo ante los alumnos y el profesor daba todas las instrucciones y él era el que hablaba, hoy tenemos que hacer todo lo contrario, que sea el alumno el que empiece a hablar, pero para empezar a hablar hay que darle la preparación que antes tuvo el maestro para hacer sus clases, ahora hay que prepararle un escenario intelectual a cada alumno, para que a partir de ese escenario intelectual que a la vez no solamente va a influir sobre el propio alumno sino también sobre la familia y toda su comunidad que lo rodea, bajo este escenario se les da todas las instrucciones para que uno aprenda a escuchar a partir de ver a los videos, aprenda a poner atención y a preguntar sobre esos videos, aprendan a hacer los resúmenes, aprendan a escribir a partir de darle un grupo de materia sobre el cual ellos van a escribir, luego enseñarle a analizar algunas, algunas, bueno, algunos mensajes que expongan su opinión y en base a toda esta preparación llevarlo a una segunda etapa, o sea, cada uno en su respectivo escenario, el escenario uno, dos, tres, cada uno con su respectiva pregunta entrar a un diálogo, ese diálogo conducido por el profesor, de tal manera que cada uno poniendo su pregunta a los demás y los demás igual, sacamos y buscamos un punto común o un verso común y sobre ese verso común transformamos el diálogo en una conversación, hecha esta conversación ya empezamos a desarrollar ese punto común y lo empezamos a plantear ya como una, como un aumento, como una nueva, una extensión de lo que inicialmente se había pensado, ahora que sí. Y este, más los otros grupos, y los otros grupos al final unirlos y tener ya una nueva propuesta, una creación de conocimientos, una creación de propuestas para discusiones posteriores. Y así sucesivamente, de tal manera que el maestro adopta una nueva, una nueva función, es una función de orientar cada uno de los escenarios. y por otro lado, esto lleva a lo siguiente, como cada colegio ya no debe servir simplemente como la infraestructura donde se van a cumplir algunas, algunas frases que siempre se repiten para cuidarse del COVID, sino transformar a toda esta infraestructura en un centro de operaciones, un gran taller donde cuando los alumnos vengan al taller, vienen a aclarar las ideas, las teorías, todo lo que han leído en su escenario intelectual, lo traen al colegio y lo discuten. Y en esa discusión está la la simbiosis entre la teoría y el taller, entre la teoría y la experiencia y eso sería mucho más rico, pero esto significa dar toda una preparación mucho más intensa de los conocimientos científicos y filosóficos a todos los maestros para que esto sea bastante rico. No sé qué le parece esta propuesta. Excelente, excelente, doctor Mateo, porque yo creo que eso es lo que tienen, las autoridades tienen que abrir los ojos hacia ese ámbito. Hay que pensar que el sistema educativo no solo es la educación formal, también hay que tomar en cuenta que hay educación informal y hay educación no formal y nosotros estamos enfocando las baterías solamente al sistema formal, pero hay mucha gente que necesita apoyo y desde la perspectiva gubernamental se tiene que replantear el sistema educativo, además el sistema educativo no solamente debe estar pletórico de conocimientos de los sabios, también tiene que nutrirse de los conocimientos de las culturas, de las comunidades. Aquí va a venir mi pregunta hacia nuestro productor, hacia el productor del programa, pero bueno, o sea, aquí el sistema tiene que cambiar, pero tiene que replantearse desde las mismas comunidades, tiene que replantear cuáles son las necesidades de la comunidad. Hace algunos años me preguntaba el director de una facultad, de la facultad de ingeniería en una universidad, me decía, lamentablemente tenemos el 98% de alumnos que egresan y salen al desempleo, y yo le dije, la culpa no es de los alumnos, la culpa es de ustedes. ¿Por qué? Porque la universidad o la instancia no hace convenios, convenios para conocer las necesidades reales, entonces uno está formando un ingeniero, está formando un arquitecto, está formando un profesional, está formando un educador, pero tiene que saber para qué lo está formando, no lo está formando teóricamente para ser un desempleado más, para ser un profesor de taxi en las noches, para ser un periodista que en las noches sale a ver cómo completa para la comida de mañana, no, o sea, hay que replantear, entonces las instituciones tienen que firmar convenios con las comunidades y saber cuáles son las necesidades, en este momento el director de esa facultad me dice cuánta razón tenías ahora esa universidad ha firmado convenios con todas las grandes empresas, entonces los alumnos salen, el 98% de alumnos que salen, salen con empleo, ya no hay el desempleo que había hace años, pero es lo mismo, hay que plantearlo en el nivel educativo, el colegio de investigación y docencia económica tiene una función fundamental, hay que hacer las propuestas, y maravillosa la participación y lo que usted está haciendo doctor Mateo me parece sensacional y quiero aprovechar porque me llamó la atención el nombre el nombre del programa y entonces quiero aprovechar si me permiten un minutito nada más bueno, no sé o sea, a don Raúl César ¿por qué el nombre de al diablo con la cultura? quiero a ver la explicación bueno, voy a confesar y ser honesto con el público y también con usted que la creación del nombre del programa obedece a una idea genial del doctor Luis Mateo Muñoz porque estábamos conversando y cuál sería el nombre ¿no? qué nombre le ponemos al programa y él dijo pues al diablo con la cultura y me encantó ¿no? dije ese nombre va a sacar chispas y yo le dije sí va a sacar chispas y es verdad porque el enfoque es ese ¿no? hay que hacer un cambio radical una transformación del conocimiento de la cultura que ahora va a llegar diferente enriquecida valorada potenciada y más aún globalizada ¿no? antes nos habíamos acostumbrados a que sea de manera citadina ¿no? distrital departamental o nacional pero ahora el enfoque que le está dando la universidad de la experiencia del saber universal a través de la presidencia del doctor Luis Antonio Mateo Muñoz es ese es global y por ende era esto ¿no? al diablo con esa vieja cultura ese era un poco ¿no doctor? ¿estamos de acuerdo? ¿qué le parece al doctor? no me parece una idea sensacional porque es romper esquemas romper cartabones romper o sea por eso era la pregunta porque o sea depende del enfoque que uno le dé a la cultura la cultura como conjunto de conocimientos o ideas no especializadas adquiridas durante el desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura mediante el estudio mediante el trabajo o el conjunto de conocimientos ideas o tradiciones que caracterizan a un pueblo ahí sí no se podría mandar al diablo a la cultura de un pueblo pero sí el otro lado me parece una idea espléndida felicidades por el nombre por la iniciativa muy bien y bien llevado y gracias doctor Mateo gracias por este tipo de divulgación gracias Raúl César porque eso es lo que le hace falta a nuestros países programas como este para elevar la calidad de la educación para elevar la cultura para cambiar los viejos esquemas es una felicitación que les mando desde México ya tengo aquí 42 años igual que Mario Eugenia serán bienvenidos cuando lleguen por estas tierras bien este Mario es cierto cuando decía Rousseau que el hombre nace libre sin embargo vive en diferentes partes del mundo hoy cadenado y a pesar de que hemos avanzado mucho sobre la cultura pero más se ha orientado la cultura hacia el miedo hacia el temor hacia la dominación hacia la dependencia y yo creo que es necesario un poco tratar de escarbar para ir sacando todos los que son los temores y los miedos y plantar esa semilla de la libertad del pensamiento de las posibilidades del pensamiento lateral o lo que ahora estamos centrando en el conocimiento y la investigación multidisciplinaria para generar esa docencia creadora entonces concordante con ello es que pensamos en que debemos insistir en una cultura para desarrollar la creatividad para desarrollar ese espíritu creador ese espíritu libertario ese espíritu de emprendimiento y ese espíritu de pensar pero pensar crítica y éticamente y salirnos de ese pensamiento del rebaño o del pensamiento de rutina el pensamiento corriente el pensamiento común el pensamiento trivial y a veces las personas pagan para que no para no pensar entonces si ya está todo pensado todos continuamos en lo mismo si ya todos los íntimos lo dicen todos van para el mismo lugar yo también voy para ese mismo lugar pero nunca me estengo a revisar mi esposé debo seguir esa más o menos es también una de las fundamentos de al diablo con la cultura para generar ese nuevo emprendimiento de la institución humana que es recoger o retomar su auténtica capacidad de pensar el hombre que deja de pensar ya se pasa al otro lado y que sucede en el magisterio peruano y en el magisterio latinoamericano es que todos dicen así lo dispone el estado y yo debo de cumplir si así lo dispone entonces yo de profesional simplemente me convierto en un empleado para ejecutar las órdenes que vienen desde arriba y ya dejo de pensar y repito lo mismo de siempre ¿qué te parece? Excelente y quiero aprovechar también para felicitarlo porque la labor que está haciendo aunque mucha gente todavía no la conoce es una labor grandiosa el día 30 de septiembre hubo el cuarto congreso intercontinental y el tema fue la educación espiritual nos hace falta mucho dentro de todo el sistema educativo impulsar la educación espiritual los jóvenes están más alejados cada día y los padres de familia también ante las apremiantes circunstancias que nos toca vivir pues la gente se aleja de esa parte yo creo que este es el momento de reforzar como decía María Eugenia Jordán los valores no solamente el conocimiento sino hay que dar también una educación de fondo que conlleve todo un escenario material y espiritual creo que por ahí me parece muy bien el planteamiento que está haciendo y muchas felicidades por esta iniciativa bien doctor muchas gracias entonces ahora ha llegado el momento de darle pase al doctor Mario Abad para que nos dé sus palabras de despedida adelante agradezco agradezco la invitación que se me ha hecho agradezco la invitación del doctor Mateo agradezco la invitación de Raúl César y quedo a la disposición de ustedes un saludo muy especial a mis paisanos a mis paisanos huancainos extraño mucho la comida del Perú y espero algún día darles un abrazo y probar allá nuevamente la comida peruana con el sazón peruano les mando un abrazo y una un fuerte una despedida muy caludosa muchas gracias doctor Mario Abad por su participación bien doctor ya el programa está avanzando estamos prácticamente ya en los minutos finales sus últimas palabras para despedir el programa del día de hoy agradecemos infinitamente la participación y las propuestas que nos ha ilustrado la doctora María Eugenia Cordán y el doctor Mario Abad Sosper gracias gracias por su participación y ya lo estaremos convocando en nuestras en nuestro próximo programa gracias bien efectivamente muchas gracias a nuestros dos invitados muchas gracias a usted doctor Luis Antonio Mateo Muñoz por esta oportunidad que nos brinda de compartir un poco lo que es tenemos al alcance al servicio de la cultura entonces ha llegado el momento de despedir el programa y que mejor que hacerlo juntos bueno más que despedirlos es invitarlos a seguirnos en nuestra próxima edición desde ya nuestro eterno agradecimiento por su compañía que sea hasta siempre esto fue al diablo con la cultura de los Gracias por ver el video.